¿Qué dice? ¿Se quiere? ¿El campeonato Jack... Jack Sparrow? Este pirata, este pirata juega de puta madre, eh. ¡Hasta luego, Luka! ¡Ole! Una piedra de corazón. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chico KataFenix y vamos a continuar con el capítulo de Zelda Skyward Sword HD. Y bueno, estamos aquí en el capítulo 46 y vamos a continuar. Bueno, teníamos la llave que habíamos conseguido en el capítulo anterior. Bien, pues vamos a intentar buscar dónde está esa llave, o sea, esa puerta que podemos abrir. Que no lo sé, eh. Hay que investigar un poco porque no me he fijado mucho. Vamos a ver. A ver si está por aquí arriba. No, no se ve, a ver por aquí. A ver, mira. Aquí esto es para... Para eliminar esto. Y esto también, mira, un corazoncito. Me viene muy bien. Vale. Ay, mira. Por aquí se puede meter el cangrejo, ¿no? A ver. A ver. Ah, pues no. Dice que no. Un poco más y no lo he vuelto. Vamos a ver. Si hago así... Vale. Uf. Falta poco, eh. Es que eso está al límite. Ese trocito está al límite. No es cosa de que yo lo haga mal. Vamos a ver. Por aquí, a ver qué hay. Estos barriles. A ver qué hay por aquí. Hay que investigar dónde está la llave. Bueno, la cerradura que contiene este... A ver. A ver por aquí. Anda, mira, mira. Este candado, es verdad. Sí, señor. Al principio, vi esto. Así que vamos para arriba. Y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Me han cerrado la puerta! ¿Qué dice? ¿Se quiere? ¿El capirán Jack... Jack Sparrow? Ah, no. Una especie de robot raro. What the fuck? Me va a matar. Vale, perfecto. Todo bien, 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 bien. Vamos bien, ¿eh? Lo hacemos bien, vale. Lo hacemos bien, vale. Eso es, seguimos así. ¿Otra más? ¿Se cae? Ostras, tío. ¿Eh? No, no me jodas. Le tendré que usar la poción al final, ¿eh? Y no quiero. Esa poción que cogí. Vale, vale. Me ha cogido... Mierda, me ha dado, tío. Ah, tío, me ha ganado, tío. Me ha ganado. Este pirata, este pirata juega de puta madre, ¿eh? Madre mía. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Vamos a intentar darle caza, ¿vale? Yo creo que podemos hacerlo. Pero tenemos que jugar bien. Es decir, cuando nos ataque, pues, no sé, nos vamos hacia atrás. O, es que no sé cómo se utilizaba el escudo, tío. Algo pasaba con el escudo. Sí, bueno. Ahí está. Vale, ¿ahora? ¿Para atrás? Mierda. No, no podemos. No da seguro. Vale, lo he hecho bien ahora. Vale, me he hecho para atrás. Y ahora nos va a encerrar un poco más, ¿eh? Vamos, es mío, ¿eh? Ah, mierda. Hostia, ahora pica más fuerte, ¿eh? No, 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 no puede ser. Hostia, que estaba ahí la plataforma, tío. Hostia, que estaba ahí, que no me acordaba. Hostia, que estaba ahí. Esto se pone caliente, ¿eh? Esto se pone caliente. Claro, yo lo voy a reventar ahora mismo. Lo voy a reventar ahora mismo. Esto se va a comer, vamos, con patatas fritas y un poco de ketchup. Bueno, ketchup, a mí me gusta más la salsa, ¿verdad? Así que va a ser arder en el infierno, compadre. Vamos allá. ¿Cómo se usaba el escudo, tío? Si alguien me lo puede decir por los comentarios, tío, de verdad. Es que no, 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 no sé, tío. Hola, hola. Venga, 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 venga. What the fuck, ¿eh? Ah, si es que me da. Cada vez que he hecho, siempre me da. Vale, la primera es la gana, eso sí. Pero la segunda es más difícil, ¿eh? Me ha dado. Vale, vamos a... Mierda, eh... Vamos a bebernos la poción, tío. Eh... ¿Cómo se hace? Ah, con R. Ah, con R. ¿Se viene más todavía? ¿What the fuck? ¿Es una mano menos? No lo sé, le puedo atacar por la izquierda... Ah, mira, también, también... ...repele los atacos por la izquierda a veces... Oh, qué gancho me ha pegado ahí... What the fuck? ¡HASTA LUEGO LUCA! ¡HASTA LUEGO LUCA! A tomar por culo, tío, ya que ahora... Con la poción, eh, pero bueno... Por lo menos lo ha pasado... Vale, le he ganado... Informe paralelado sobre el automata zombie recién vencido... Hay un 90% de probabilidad de que se trate de un pirata del que hablaba el aleviante... Conservar tal instinto de asesino a lo largo de tantos siglos no es algo que vea todo un día... Y aquí queda ahí como premio... Un arco, tío... Con el que puede equiparar flechas a objetivos lejanos para impliquirle grandes daños... Creo que es el último objeto, ¿no? Antes de todo... Ya tenemos un objeto, bueno, con la China, ¿no? Pero no son flechas... Tengo una información importante sobre el arco del Clambo acaba de conseguir... Gracias a la potencia que se acumula al tenerlo, el arco puede lanzar sus flechas a gran distancia... Y esto lo hace ideal para alcanzar objetivos lejanos... Para consultar su modo de empleo, no hay más que pulsar ZR para sacarlo y luego a la derecha... Además, las flechas también pueden activar ciertos mecanismos al golpearlos... Como por ejemplo, ese de ahí... ¡Ay! Y por el... ¿Cómo se llama? El... Hélice que hemos visto antes, también... Detecta la presencia de uno de los mecanismos de esta misma cubierta... Sin embargo, considero difícil llegar hasta ahí... Desde aquí... Sugiero regresar a cubierta... Vale, vale, vale... Y si lo utilizo... Vale... Disparar... Con... Vale, eso es normal... Pero si lo apunto, saldría más lejos, ¿no? A ver... Vámonos... Bueno, lo hemos ganado, pero hemos consumido una poción extra de esas de... XL... Esto... Va a estar duro, ¿eh? A ver... ¿A qué cubierta... Estaba... Eso que decía la... Mira, aquí está... Tenemos que apuntar... Vale... Apuntamos bien... Vale... Hostia de puta madre... Putes... A Keys... Amoichi... Ha parecido un objeto a lo alto del mástico... Calculo 90% de probabilidades de que se trate de un cronolito... Recomiendo golpearlo de cualquier modo... Es posible que esto cause cambios importantes en el estado del barco... Hostia, pues si hay cambios importantes en el barco..., espérate... ¿Por dónde puedo entrar? Por aquí Espérate Porque a lo mejor Al haber cambios importantes en el barco Puede que esto chandar O lo que sea ¿Sabéis? ¿Sabéis? Y lo de la hélice Se vuelva en mi contra Y no pueda darle por ahí Espérate Porque por aquí Estaba lo de la hélice Bueno, ya estamos aquí Los murciélagos Antes de nada Voy a hacerlo de la hélice Porque para mí es importante Porque puede que abra una puerta extra Y luego no pueda hacer eso Por lo que sea Que no lo sé Yo me estoy aquí especulando cosas Pero por si acaso Mira, estos son flechas para el arco Me vienen muy bien Pero por si acaso A lo mejor vamos a darle así Para estar más seguro Por lo menos yo voy a estar más seguro Eso ya lo ha garantizado Pero vamos Vamos por aquí Y este es el sitio Vale Aquí Este es el sitio Vale Vamos a ver Esa es ¿Has visto? Ahora se abre una puerta de aquí Que no sé si es esta La verdad Yo creo que sí Y vamos para adentro Con lo cual aquí ahora Le doy aquí Aquí viene la murciélaguita de siempre ¿Qué ocurre? Cuando hago así Aparece otro ahí Y no puedo darle Porque está eso así Interesante Eso significa que mi teoría Ha sido falsa Porque lo de arriba entonces Debe de permanecer Eso como está Si no eso No me lo permitiría hacer En el barco ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? vamos a coger esto de aquí, pero antes vamos a ir arriba ah, que no, no puedo hacerlo así, tío, no me jodas, entonces la flecha se puede si, tiene más larga distancia, eso que el cangrejo, eh, joder ha visto, claro, ahora se pondrá ahí a la altura, claro y de esa forma ya no puedo, claro, es que lo sabía, tío es que lo sabía bueno, sí parece que tengo que a ver, esto de aquí, a ver voy a volver aquí hostia, esto ahora si no puedo, no puedo, tío, pasar por aquí y esto, y esto para qué mira, hay como una plataforma ahí abajo es imposible pasar para allá, está como capado mira, no se puede, literalmente pues nada, para arriba otra vez ese pasillo parece ser que no sirve para nada muy bien, pues nada vamos a ver otra cosita por aquí por aquí puedo ir creo que sí pero necesito una llave a ver si, si yo le doy espérate vamos eh es una mariquita espérate oye vamos a ver no algo lo bloquea ahí eso le había dado ese último le había dado pero algo le bloquea ahí, tío no sé qué es pero lo bloquea a ver voy a subir por aquí a ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, macho! Pues nada, tío, no me deja hacer eso, tío, de verdad. Ahora. ¡Qué cago en día, chaval! A ver. Son las ramas de aquí. Vale, la misma operación. No, 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 no. No, 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 no. Si no es mucho pedir, me gustaría que también le echara una mano a los muchachos de mi tripulación. En este barco hay un calabozo. Seguramente los pobrecillos estarán cerrados allí. Ya lo he visto, pero andou. En el nivel dos. Si no te importa, pero te espero en el bote, por si comoscas. Esto lo dejo en tus manos, suerte. Vale No importa Ah, para las dianas, espérate Creo que era el látigo, si no me recuerdo Vale, no tengo ni nada, tío No, para las dianas, ¿qué era, tío? Ah, la mordaza ¿Y ahora qué? Anda, mira ¿Y ahora qué? Ah, para poder coger esto, a ver Y no hacerme daño Voy a poder subir ¡Ole! ¡Una piedra de corazón! Un contenedor, tío, más de corazón Ahora tengo un corazón más ¡Ole! ¡Doble vida ya, eh! ¡What the fuck! Ahí va, ahí va, eh Vale, coger a las tres Y ahora, pues, la agarra otra vez ¡Vocera! ¡Vocera! ¡Viren! ¡Vocera! 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 suenan las hélices, eh? Las hélices suenan... pero como un barco, de verdad. Eso es antiguo. Bueno, ya tengo muchas flechas. Parece que aquí da muchas flechas. Tenemos que bajar abajo a por las... a por los éstos. Vale, si hay un pelín más, a ver si podemos hacerlo ya, y si no, pues... A ver, vamos a ver... Siempre quiero coger todo lo que pueda, eh? Vale. Vale. Bueno. Mmm... Flechas. Flechas. Vale, ya. Vamos a adentro. Vale. O de... Vamos a porcuro. Ahora las tiene cargadas, ¿eh? Antes podía pasar por ahí. Bueno, más bien no podía pasar por aquí, pero podía pasar por otro lado. Y ahora ni por una ni por otra, ¿eh? Ahora está totalmente sellada. Qué guay. Qué guay, señores. Vamos para adentro. Vamos a ver si podemos... liberar a los prisioneros, como nos ha dicho el robot. Porque parece ser que hemos tenido idea con nuestros cometidos, pero necesitamos liberar a esos prisioneros. Vamos a ver si podemos liberarlos. Y no sé si es por aquí o por el otro lado. Parece que es por el otro lado, que me he equivocado otra vez de puerta. Porque el laberinto va grande. Vale, están por la derecha. Fíjate qué casualidad. La arena ahora es un troncho de madera o de alfombra, ¿eh? Fíjate. Vale, esto está cerrado. Ya decía yo que iba a ponerse bien. Eso estaba 100% asegurado. Y vamos a intentar abrir esas dos puertas que nos encontramos. Aunque ha abierto antes, pero el bicho ese no está muerto, ¿eh? Y esto ha cambiado un poco la historia. Y esto ha cambiado un poco la historia. Y esto ha cambiado un poco la historia. Tengo que parar el motor como sea, tío, de verdad. De alguna forma tengo que parar el motor. Así que si en unos minutos no podemos hacer algo, vamos a dejarlo este vídeo por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Claro, antes no podía, obviamente! ¡Está cerrado! Y esto parece ser que también... Pues... Ahora sí que no lo sé. Puede ser que tengamos que ir antes donde está la barca, en vez de ir por aquí. ¡Vamos! 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 Yo creo que hay que ir donde está la barca. Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver que lo han encontrado por ahí y listo. ¿Y la madre está, tío? Ah, arriba. No? No. 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 No lo he vuelto loco. WTF. Bueno. Pues nada. Lo voy a dejar por aquí. así que en el siguiente vídeo continuaremos más con la historia de Celia y Caliwell y Warchad y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, den like y compártelo con tus amigos, todo es gratuito nos vemos el próximo día con más un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos